El sol de un rosado amanecer Para calmar tu sed Labios dulces que dicen la verdad Ángel tierno que sana al mirar Soy la inocencia y pureza de tu ser Soy la preciosa niñez Es mi mundo burbuca de cristal Donde te puedes mirar Soy el llanto que suele aparecer Si no me dejas volar Soy abrazo que estrecha la amistad Al decidir perdonar La alegría siempre está en mí Yo soy la infancia feliz Soy la fuerza que te hace revivir Si te ha ganado el temor Soy la musa que borra tu llorar Mi canto angelical Soy refugio que te hace descansar Paso frágil que debes conservar Yo soy la unión entre el hombre y el creador Soy la infancia luz del amor Soy la infancia luz del amor Mira, ya está el mundo burbuca Hola, mi canto angelical Y actúe que necesita стол Yo soy la infancia luz del amor